Como que está haciendo algo. ¿Eh? Sí, son ocho. ¿Ocho cajas? ¿Ocho cajas? Sí, uno. Tres, dos, tres. Y mire, ahí están esos billetes. Es cierto, ¿no? Ya está, ya está rota. Están llenas. Están llenas, pero todas están vencidas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Radio Patrulla? Andamos aquí, mire, nos reportaron que habían tirado una serie de cajas que contienen esta cosa que se llama magnefucin, que es magnesio y no sé qué tantas cosas. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Ah, mire, aquí tengo la enterada. El caso es que estos milenials todos lo resuelven con... Pero vea, son dos, cinco, ocho cajas, ocho cajas de este medicamento. Aparentemente ya se llevaron una porque en las fotos que nos mandaron en la denuncia se podía ver una caja abierta y aparentemente ya se la llevaron y ahí dejaron tiradas parte de este medicamento. ¿Por qué? No sabemos qué empresa podría interesarse en tanta medicina de este tipo. Digo, más que alguna de Seguro Social o el Issste o alguien así, ¿no? Serían los que podrían utilizar tanto de este medicamento que, bueno, es raro. Bueno, pero bueno, checando lo que dice la nota, ¿qué es lo que dice, Valeria? Pues para empezar, que se nos reportaron 600 ampolletas como media. Son como cinco cajas, son 800. Sí, o sea, son demasiadas ampolletas. Pues resulta que la empresa que las produce, la bartería que las produce es Pisa. Y pues como usted pudo ver hace un momento que el licenciado hizo un acercamiento a las cajas, estos medicamentos vencieron en febrero del año pasado. Están aquí tiradas, pues atrásito de la subestación de la CFE, entre los fraccionamientos Villas del Colorado y más del lado de Bugambilias, por aquí por la altura de la avenida Río del Carmen. Pues como ya le comento, son cientos de ampolletas cuyas etiquetas indican que se trata de Magnefusin, una solución inyectable de sulfato de magnesio, que como ya le comenté hace un momento, produce en los laboratorios Pisa. No sabemos cómo llegaron aquí, no sabemos a qué horas llegaron, pero según el reporte que nos dieron los vecinos, por la mañana ya estaban, pero ayer por la tarde, tarde-noche, todavía no llegaban, así que pues probablemente haya sido en la madrugada o ya bastante noche cuando vinieron a dejarlas. Así es, o sea, y estaba viendo que dice medicamento de alto riesgo, o sea, no son enchiladas. No, no es cualquier cosa. Entonces, si alguien, si alguien las, eh, y bueno, aquí, mire, aquí, aquí vamos a ver qué hay, un domicilio, uy, de alguien que también vino a tirar basura. ¡Gamaliel López, mira tu basura, ¿dónde están? Ah, perdón, es que dicen, es que esta cosa me dice que, que no puedo, este, Gamaliel López, lo recibió en Caléxico, Worcester, de HL, y mira, aquí vino a tirar tu basura, Gamaliel. ¿Sabes qué? Pero, como que aquí hay un animalito muerto, ¿eh? Un gato. Sí. Echaron un animalito muerto ahí a esa caja. Y aquí vinieron y la tiraron. ¡Eh, Gamaliel! Y luego, mira, la famosa coca de piña. ¡Ay, no empiece! Pero, vea, para allá, para todos, está lleno de basura. Así es, vea, vamos a hacer un recorrido ahorita por aquí, pero, sobre todo, queríamos que vieran esto, de este cochinero de, de, de basura. Estos dos galones con aceite, eh, algunas, eh, las empresas, eh, que utilizan mucho aceite, sobre todo los de alimentos, tienen obligación de reciclarlo. Y, pues, lo más fácil es venirlo a tirar aquí. Sí, entonces, este, ahí está haciendo una inspección la perito. Pero, bueno, y no, mucha basura, eh, mucha basura. Y le aseguro que si, así como vimos ahí a Gamaliel López, si la, eh, alguien se apurara por venir, los de limpia, sobre todo, venir a ver qué es lo que está, se van a encontrar aquí recibos de teléfono, de, una vez localizamos en un predio, localizamos en un predio la, la, lo que era la, eh, un laboratorio que tiraba, haz de cuenta que el laboratorio estaba como a dos cuadras allá en Valle de Puebla, precisamente. Y, y la doctora, pues, le pagaba a alguien para que tirara su basura. Y, bueno, desafortunadamente, pues, nos dijeron a nosotros, fuimos y encontramos desechos biológicos, sangre, eh, torundas, todo lo que se utiliza para una, y, bueno, pues, le expusieron una reza. Pero, bueno, vamos a hacer un recorrido, y ahorita le seguimos contando las noticias y el desorden que hay aquí. Incluso, ahorita, vamos a pasar por un lugar donde están las personas viviendo ahí, ahí en ese lugar. A ver. Hoy no se quiere apoyar. Se va a caer. Ahí está. Listo. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿No está choco? Sí. Nada. Bien, pues, a un servidor, Juan Galván y Valeria Tolano, en esta radiopatría del aire del día de hoy, ahorita lo vamos a llevar a hacer un recorrido por este lote. Este lote está entre los fraccionamientos, ay, yo me atoré. Entre los fraccionamientos, Valle del Colorado o Villas del Colorado y Bugambilias. Todo esto es un terreno asasazo. Está atrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, de la subestación. De la subestación, efectivamente. El asunto es que quién es el dueño de este terreno y quién está especulando con esta tierra. Este tiene, bah, años. Desde años y memoriales este aquí abandonado. Se llenó, se cercó, prácticamente está rodeado ya por los fraccionamientos, pero siguen especulando con estos terrenos. Va a llegar un momento en que, bah, se pavimente la calle y los señores, pues, este, reciban... ¡Uy! Un sanchulo. Reciban una muy buena ganancia por esto, pero por años han deteriorado la calidad de vida de los residentes de aquí, de Bugambilias. Y, bueno, pues, las oportunidades las pintan calvas. Y, miren, aquí ahorita les vamos a mostrar una persona, no sé, pero hace muy bien, pero van a ver que utilizó el morro de tierra como un muro para construir su vivienda. De aquel lado, pues, ya tiene colchones y le puso ahí unas lonitas. Y ya saben, la población migrante que, que, pues, en su desespero por vivir en algún lugar más o menos cálido. Digo, en el invierno, en el verano, aquí cálido. Eso es lo más. Pero, bueno, era lo que queríamos que viera. Y ahorita vamos a seguir este recorrido. Vean nada más cómo está. La gente pasa y avienta su bolsa de basura como si nada aquí. O sea, ¿qué les pasa? Y ya vimos que no solo la gente, sino también los laboratorios. Nuestro amigo Francisco Garza, de Servicios Públicos Municipales, le vamos a mandar este reporte para que, pues, multen. Y, aparte, pues, vengan a ver quiénes son las personas que tienen. Miren, vienen ramas, vienen de todo. Y la verdad que no se vale. Oye, aquí hemos venido a cadáveres humanos han tirado aquí. De perros y de animales. Ni se diga, ya viste, vimos ahorita la caja esa de Gamaliel López, por cierto. Que tenía un gatito adentro. O sea, qué barbaridad. Un gatito. Lo entierro es en donde sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, este? Ya lo descompuso. No, pues, es que quiero que se vayan allá porque se va de ladito. Pero, mire, es que se va de ladito por esto. Le faltó. Ok, ahí está ya. A ver, gente, gente. No sé. Allá se ve al fondo la covachita de alguien que está viviendo ahí. Por lo menos para protegerse de estos climas. Pues, del frío. La supo en mar. Así es. Tablas, colchones. Y más para adentro se ve como que muchas cajas como con comida podría ser. Y tiene su caminita y todo para subir. Pues, sí, está como la gente que vive ahí en la ladera de lo que es el Río Nuevo. Ahí en la Lomalinga, la Colonia Esperanza, todos esos lugares. Sí. Ahí en las laderas mucha gente ha hecho sus, también así covachas, sus, pues, un refugio. ¿Dónde pasar los rigores del frío? Cuando hace frío y el calor, ni se diga. Sí, pues, sí. Pero, bueno. ¿Y cómo andamos de información? Pues, para iniciar, como ya todos lo esperábamos, se suspendió el regreso a clases presenciales. Claramente, pues, por recomendación de la Secretaría de Salud. Todo esto debido a los contagios que se han estado presentando, pues, en los últimos días. Se anunció que se posponen las clases presenciales hasta nuevo aviso, por lo que van a continuar las actividades virtuales en la educación, pues, básica. Las clases presenciales, ya le comento, no se van a reanudar el lunes 17 de enero, porque el Secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, dijo que ya se están tomando medidas con el sector salud, perdón, para que podamos retomar las clases presenciales en cuanto se den la indicación, que se espera que sea, pues, a finales de este mes de enero. Y en lo que resta a educación superior y media superior, pues, se va a continuar con el modelo híbrido hasta ahora. Y conforme a lo programado, como ya le digo, regresar a clases presenciales a finales de enero. Pero bien, tuvimos que pasar por encima de la basura. Y traen... Seguimos pasando. Todo esto, todo esto no llega, no llega solo. Bien, los traen en picados, los traen camioncitos, o sea, estamos viendo escombro de que es como que de una casa que quitaron un piso y, pues, aquí lo vieron a tirar. Llantas, colchones, excusados, no, 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 cadáveres de animales, no, es un cochinero esto de aquí. Incluso se han prendido la basura y, mira, los postes están quemados, están ya resentidos, no tardan en caerse debido, pues, a esto, a esta falta de cuidado aquí, en este lugar. Por ejemplo, a aquel le tuvieron que poner una abrazadera de concreto, que ya está quemada también. Qué barbaridad. Pero bueno, esto, ahí este, un llamado, pues, para las autoridades, sobre todo el área de limpia, para que, pues, a ver qué se puede hacer, que es un súper cochinero. Pero bueno, si tomamos en cuenta que limpiaron lo que era la avenida Monserrat, ¿te acuerdas? Sí. Que la dejaron, pero limpia. Limpiecita. Y la segunda vez que nos toca que la dejan limpia, pues, bueno, ya no se antoja tan imposible esto. Pero ve, o sea, en medio del camino tirando a la tierra, vino, esto vino un dompe y lo tiró, o sea, ¿qué les pasa? Todavía fuera, un poco más hacia adentro, que no impidiera la pasada. No, pero les vale, les vale, o sea, vienen en la noche, como aquí está oscurito, pues, nomás vienen y... Pues, sí. Pero bueno, y también vienen parejitas de ser novio aquí. Santo Cristo. Me han contado. Santo Cristo. Verifican. Qué desagradable, la verdad. ¿Por qué? Pues, ¿no está viendo el escenario que se está aquí presentando? Pues, sí, ¿te imaginas? Nada romántico el asunto. Claro que no, al contrario. Y con riesgo de que los asalten, ¿eh? Porque esa es otra, o sea, hubo un tiempo en Mexicali en que había sujetos que ya sabían dónde se escondían las parejitas para echar novio. Mira, cuánta ropa, ve. Ropa. Se escondían para echar novio. Iban y les caían cuando estaban echando novio, pues, ya sabrá, ¿no? Cosas terribles, pero bueno. Vieron, escusados, pedazos de árboles. Los escombros de acá. Ese escombro, ¿cómo llegó aquí en un dompe? Son pedazos muy grandes. Y cosas de factoría. Y es nomás que alguien se ponga las pilas, a ver, vamos viendo de quién es esta basura. Y ahí va a haber recibos de teléfono, recibos de luz. Mire, hay ahí basura de una planta de agua. O sea, hasta eso que los marranos no son inteligentes y avientan toda su basura. Y aquí viene, oye, es que no es mía la basura. Aquí está, te recibo tu nombre, mijito. Te frías. Ni modo. Es tu basura. No tuviste el cuidado de tenerla bien asegurada o llevarla a un lugar. Y si alguien la movió, pues, ese es tu problema. Amultar a la gente. No hay más. Si no, ¿cómo vamos a parar? A ver si así aprenden. Ajá, ¿cómo vamos a parar todo este relajo? Ve otro poste quemado. Y este sí ya está a punto de caer. Está de mírame y no me toques. Yes. Ya atravesamos desde Bugambillas hasta lo que es Villas del Colorado. Y todo esto, les vamos a dar una vuelta otra vez por aquí para que vean qué muladar es esto. De puercos, cochinos, marranos, como dice Macalpin. Oye, Macalpin tiene COVID también. ¿Cómo? Sí. Macalpin salió con COVID y estaba ahí. Balconeó a todos los que tienen COVID también. Sí, de eso sí me contaron. Que hasta ahí me hablaron y me dicen, oye, ¿tú también estás enferma? Ah, sí, porque dijeron que Valeria. Ajá, y yo de que no, yo no, no, que a mí me dijeron. Y yo, no, yo no estoy enferma. Es que es Valeria Llamas. Es la muchacha que le hace los reportajes a Macalpin. También es empleada de La Voz. Y bueno, pues sí, se prestó a una mala interpretación. Pero bueno, seguimos con las noticias. Nosotros vamos aquí yendo a todo este marranero de este lote. Claro que sí. Pues en lo desafortunado que chocaron unas motos allá por el Fex. Que fue un accidente bastante dramático de tipo colisión en ángulo entre dos motocicletas. Que ocurrió la noche del martes en el cruce de las calzadas Independencia y Río Nuevo frente al Fex. Bueno, están enviando, sí, están enviando información. Me supongo yo que alguna denuncia. Este, por aquí está la calzada Independencia y Río Nuevo frente al Fex. Donde los conductores y una joven resultaron con lesiones de consideración. El presunto responsable del percance fue identificado como Ociel de 33 años. Quien conducía una motocicleta Honda de color blanco año 2018 sin placas. Resultando heridos él y Alejandra de 25 años, la cual viajaba en Ancas. Y pues ambos fueron llevados al Hospital General de Mexicali. Se impactaron contra la moto Baja Avenger año 2020 de color negro. Que pues iba tripulada por Miguel Ángel de 30 años. Que también fue trasladado, perdón, a la clínica 30 del IMSS. Del accidente se informó que eran las 18.21 horas. Es decir, las 6, casi las 6 y media. Cuando se dio el aviso de la colisión entre vehículos de dos ruedas. Cuando los paramédicos de la Cruz Roja les dieron los primeros auxilios. Antes de su traslado a los nosocomios. Se detalló por parte de Tránsito Municipal. Que Ociel y su pareja transitaban por Río Nuevo de sur a norte. Y que al llegar con la independencia. Pues no se respetaron a Luz Roja. Y pues chocaron contra el vehículo de Miguel Ángel. Saliendo todos despedidos hacia el pavimento. Fíjate que nos están diciendo. Nos están diciendo que esos medicamentos. En esas cantidades los debieron haber comprado alguien de gobierno. No se entiende que alguna clínica tuviera un manejo tan grande de esa medicina. Ok. Si fue alguien de gobierno y PISA. Estamos hablando de 800 unidades. Eso quiere decir que PISA debe de saber a quién le vendieron tal cantidad de ese medicamento. Y va a ser bien fácil localizarlo y ponerle las multas respectivas. Una vez también nos tocó una denuncia acerca de que una clínica que operaba ahí por la colonia Independencia Magisterial. Ahí muy cerca de la universidad, en la parte posterior. Una clínica ahí estaba tirando desechos médicos a las alcantarillas. Hicimos la denuncia. Los de la CESPEN fueron. Y sacaron un montón de jeringas. Y bueno, cosas así terribles que echaban a la alcantarilla. Y como era de drenaje pluvial, pues te imaginas cuando hay lluvia, pues no se va. Se tapan y no se va. Afortunadamente, la Comisión Estatal de Servicios Públicos hizo las revisiones. Le pusieron las multas respectivas. Incluso, como era algo de desechos biológicos peligrosos, se solicitó a la autoridad de que interviniera. Y no dejaron entrar a la gente ahí a la clínica. No, no, no pueden entrar porque no sé qué. El caso es que, pues ojalá y les hayan puesto un multón. Que ya ves que dicen que duele más un agarrón a la bolsa que una patada en las orejas. Pero bueno. A ver, sale, písele. En fin, continuamos con la información. Y le traemos a Osep una antipastorela de Jesús María y José José. En la cual se invita a todo público, cualquiera adentro. ¿Sabes quién es la productora? No. Teresina Vital, nuestra Teresina. No, pues entonces espera un trabajo de bastante calidad. Así que se invita a todo público, cualquiera adentro y fuera de Facebook. A la antipastorela del Teatro Cabaret. Escrita por el dramaturgo mexicano vivo más representado en el mundo, Humberto Robles. La cual se va a llevar a cabo este sábado 15 de enero a las 8 de la noche. En el Centro Cultural Roberto Martín. Ubicado en el Boulevard Bonito Juárez, 1400 en Plaza Soriana. Entre Burger King y Chicken Cheese del fraccionamiento de Jardines del Valle. Se trata de una obra solamente para adultos. En la que anunciaron del arcángel Gabriel a María y a su esposo José. Se ve mezclada con comedia vulgar, crítica real y burla de la sociedad, la política y la religión. Por lo que no es recomendada para gente sensible a la sátira hacia la religión. Los boletos van a estar disponibles mandando mensaje a la página de la obra Jesús María y José José. Es la barra Mexicali o del Centro Cultural, arroba Centro Cultural Roberto Martín. No, pues hay que ir. Va a costar una lana de 150 pesos, pero vale la pena para irse a reír. Sí, definitivamente con el humor que se carga va a estar bastante interesante. Y en temas de salud, la vacunación de jóvenes de 13 años, pues ahora sigue con el afán de vacunar a más personas contra el COVID-19 y erradicar las cadenas de transmisión del virus. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, giró indicaciones para indicar la vacunación a los menores de 13 años en adelante, a partir de este jueves 13 de enero, ya que es fundamental para combatir la cuarta ola de la pandemia. Citándola, dice, de igual manera continuará de forma permanente la vacunación para todo el personal educativo, porque es una prioridad que estén protegidos quienes laboran en instituciones educativas, ya que la educación es una actividad esencial para todos nosotros. Así que en ese sentido, exhortó a todas y todos los ciudadanos a seguirse protegiendo como han hecho desde el inicio de la pandemia, especialmente a los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Nuevamente expresó la gobernadora, pronto volveremos a abrazarnos. Ahora es momento de poner nuestra salud y el corazón por delante. Pues de eso se toma, echarle ganas, porque ya viste por ejemplo que se suspendió, ahorita lo que se me estaba diciendo, ahorita que se suspendió el regreso a clases, pero no clases generales, sino nada más las instituciones de educación básica y media básica, es decir, kinder, primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque es la población que no está vacunada, ya está vacunando a los de 13 y 14 años, ahí la llevamos, ahí la llevamos en materia de vacunación. Bueno, eso no quiere decir que no te vas a contagiar, o sea, la vacuna te va a dar el refuerzo para que cuando adquieres el contagio no sea tan grave. No sea tan grave como otras personas. Porque mucha gente dice, ah, ya me vacuné, ya voy a andar del chirote, ándale. No, 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 no. Y es lo que está pasando ahorita. No, 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 no. Mucha gente vacunada se nos está contagiando y bueno, pues hay algunos que traen comorbilidades, es decir, enfermedades prevalecientes anteriormente a la vacuna. Y bueno, pues tienen una situación más grave con esto del coronavirus. Y más con la nueva variante. Así es. Y como decían los de la chaqueta de mestilla, que tienen nombres de Omicron y del Pacron. De los Transformers. De los Transformers. Y bueno, entre ahora sí tragedias y no tragedias, como usted quiera ver el vacío lleno, medio lleno, medio vacío, pues vinculan a los de robos de Electra, que en días pasados ya habíamos reportado nosotros un robo violento en la tienda de electrodomésticos Electra. Y actualmente la Fiscalía Regional de Mexicali ya obtuvo la vinculación a proceso y dos meses de prisión preventiva como medida cautelar otorgados por el juez de control en contra de los tres sujetos que presuntamente cometieron el robo a la tienda en mención y además lesionaron a un hombre de origen haitiano. Los acusados fueron identificados como José Carlos N., José Luis N. y Marcos N., quienes como ya le comento fueron vinculados, fueron procesados por el delito de robo con violencia hecho que ocurrió el 5 de enero del año en curso. Según la información presentada en la audiencia, pues los imputados ingresaron a la tienda Electra ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar y calle Tierra Blanca en la colonia Exegido Orizaba. Y ya estando adentro, amagaron a un hombre originario de Haití, lo golpearon y lo despojaron de un teléfono celular y su documentación personal. Después de eso, los acertantes se dirigieron con malas intenciones al área de cajas para robarse pues el efectivo de la venta del día, pero no encontraron nada y antes de huir intentaron dañar una vitrina con celulares que pues no pudieron y se fueron. Pero gracias a la oportuna atención al reporte, pues se logró ubicar y detener a los delincuentes por agentes de la Guardia Estatal de Seguridad a quienes les decomisaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Así pues la Fiscalía del Estado exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso que podía ser considerado como delito para darle seguimiento y esclarecer el hecho, ya que ya sea a través de la línea Emergencias 911 o del número de denuncia anónima 089. Venimos por la calle Novena, precisamente frente al fraccionamiento este Toscana que bueno, este, duraron muchos años batallando ahí con el drenaje porque pues no lo conectaron. Esperemos que precisamente este cochinero que tienen todos los días les damos su pasadita para que ahí los del ayuntamiento tienen materia para multarlos porque no respetaron los pasos peatonales, tienen invadido, tienen una guasanga y nadie dice no. Pero bueno, fíjate que los de Rama, el Gustavo Rangel, que es el señor Rama, el señor Sachila, está solicitando personal para el Departamento de Ventas y Promoción. Así es que si tiene usted necesidad de trabajo, mire, pues son personas de ambos sexos, conocimiento de paquetería office, que tengan buena presentación y tiempo completo y de medio tiempo especial para alumnos o gente universitaria que bueno, quieran ahí irse ganando unos sexos, ahí tienen esa oportunidad. Y también les contaremos acerca de la vinculación, ah, son los de esos de los delictos de Toscachaste. Sí. ¿Cuál sigue? ¿El que le pegó a su vieja? Sí, el que le pegó a su esposa. ¿Y sabes qué? Al rato va a salir otra, ahí en Radio Patrulla. ¿Cómo? Qué enfermedad de andarle pegando a la gente. Bueno, como que ahora se están escuchando cada vez más los casos de violencia, ¿no? Así es. O sea, digo, nunca han faltado, pero hoy por hoy se les presta más atención. Y pues esta vez fue el turno de Saúl Alejandro N, 36 años de edad, quien fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, tras ser denunciado por golpear a su esposa en su casa de la colonia Independencia. Los gendarmes adscritos a la zona central atendieron un reporte hecho a las 11.20 de la noche, pues el 4 comunicó acerca de la presencia de un hombre violento en un domicilio de la avenida Gordiano Guzmán. Al llegar, pues los oficiales se entrevistaron con la víctima, que es una mujer de 23 años, que a simple vista pues presentaba ya un hematoma en su mejilla izquierda. La agredida detalló que su cónyuge, quien es muy violento, empezó a discutir con ella, pues lo que propició que el ahora detenido la golpeara en la cara, motivo por el cual pidió auxilio a los uniformados, terminando así en la detención de Segur Alejandro. Y después de leerle sus derechos constitucionales al hombre, quedó asegurado por el delito de violencia familiar y fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para que cumpla con la ley. Estamos pasando precisamente en la calle Novena, donde Lía y su mamá fueron atropelladas y muertas por un salvaje que luego dijo que no andaba borracho, pero ese día todo el mundo lo vio borracho, pero como legalmente no se les puede tipificar el estado de verdad a alguien si no le saca sangre, pues el asunto es que el señor, si no es que ya salió libre, saldrá. Y qué pena porque desafortunadamente está como el que atropelló ayer a las dos señoras. Que una de ellas murió, hermanas, las señoras de la tercera edad, una de 69 y la otra de 79 años, y una de ellas pereció como por este desafortunado accidente. A ver si no dicen que las señoras tuvieron la culpa porque iban cruzando la calle al momento que este salvaje se pasó a nadie. Pero bueno, allá en San Luis de Colorado hubo una bárbara ejecución por parte de sicarios desconocidos que mataron a un joven que no está identificado aún, es una persona como de 30 años. Esto ocurrió en la calle Novena y la avenida Benjamín Flores. Conocido como La Brecha. Esto allá en San Luis, ahí quedó el cuerpo del oxiso borde de un auto, Ror Mustang, color blanco, de modelo más o menos reciente. Y bueno, pues se llamó a los de Seguridad Pública Municipal, y luego los de la Agencia de Investigación Criminal, y finalmente a todos los de la Fiscalía para que hicieran los levantamientos correspondientes. También se comunicaron con las autoridades de Baja California, uno para en caso de que vinieran a dar hasta acá estos sujetos y otro para tratar de identificar a esta persona que ya ves ahorita no hay límites en cuanto a que pues a cada rato hay muertos de equipo allá y de allá para acá. Pero bueno. Está como también el robo este que hicieron, otro robo ya, de un equipo de respiración a un bombero mexicalense, quien fue víctima pues ahora sí que del robo por parte de sujetos sin escrúpulos que rompieron los videos de su vehículo y sustrajeron su equipo de respiración autónomo, propiedad de Miguel Lucero, quien pide a la ciudadanía que en caso de que tengan datos que puedan dar con el paradero de los artículos sustraídos, estará eternamente agradecido. Es un equipo muy especializado que a nadie pues que no se dedique a ser bombero le puede servir, por lo que si lo llegan a ver a la venta pues este equipo de aire y un equipo de combate color negro fue a favor de reportarlo a su cuenta de Facebook. El robo lo cometieron en la colonia Aurora desde su camioneta a la que también le quitaron la batería. Pero son los equipos esos nuevos que les dieron, ¿verdad? No, no, no. Estos son, este muchacho Lucero es de los voluntarios y ellos compran su equipo ahí con mucho esfuerzo. Y te imaginas, pues esto es una buena feria. Él traía su equipito de respiración autónomo y bueno, pues es el que usa para meterse a los incendios. Si te metes a cierre en pelón, pues te intoxicas. Pero con estas escajandras que traen ellos ahí para respirar, pues logran hacer los rescates. Lo que están pidiendo es que, ¿sabes qué? No es algo que le sirva a nadie. Es un equipo pues que solamente le puede servir a un bombero, ni a un buzo le puede servir. Entonces, si alguien lo ve por ahí que lo andan vendiendo o algo, o si el ratero se toca el corazón, que vaya y lo deje en cualquier estación de bomberos. Hay que lo avienten. O de policía, para que pues puedan, pues estar. Devolverlo. Ajá, que pueda esta persona recuperar su bien. Y ya para terminar con el resumen del día de hoy, pues cierre la circulación en Lázaro Cárdenas y Río Nuevo. Desde la estación de bomberos del Boulevard Lombardo Toledano, se va a realizar un cierre de ocho horas del Boulevard Lázaro Cárdenas en la zona de las obras Río Nuevo. ¿Ahorita está cerrado? Ajá, este miércoles 12 de enero del día de hoy, donde informó Arturo Espinosa Jaramillo, titular de SIDURT, pues que este cierre ha sido efectuado durante ocho horas. Se agregó también que debido a las maniobras que se realizarán en continuidad a las obras de construcción del nodo vial, pues se va a cerrar la circulación a los vehículos solamente por este día, de las nueve de la mañana a las diecisiete horas, que son las cinco de la tarde, ya que pues si usted no se quiere arriesgar a que suceda un accidente, ¿no? Tampoco queremos causar muchas molestias, por lo que se va a trabajar a marchas forzadas para acelerar las maniobras que se tienen que realizar y tener cerrado el menos tiempo posible, agregó Espinosa Jaramillo, y posterior a las cinco de la tarde la circulación volverá a la normalidad con un carril de circulación por sentido que usted ya habrá transitado en días pasados. Y además le recomendamos que, bueno, siga las rutas alternas, es decir, puede agarrar para la Hidalgo, o sea, hacia el sur o hacia el norte, a través de la colonia Zacatecas, para que no tenga, no tenga tantos problemas. Sí, vámonos a los saludos. Claro que sí, a ver, preste pa' acá. Tenemos aquí en primera instancia, a ver, tenemos muchas notificaciones el día de hoy, y ninguna estrellita, qué tristeza. ¿Qué opina de las estrellitas? Ay, yo no le entiendo a la chica, me voy a quitar porque ya me cayeron moros que las estrellitas. Tenemos a Ruth Vega que nos manda saludos, Eduardo Negrete que está viendo el video. Javier Maldonado Maldonado dice, seguramente los tecatos las revenden, me imagino yo que se refieren a las ampolletas que encontramos tiradas al principio, pues de resumen. Ventas Montoya Gutiérrez nos dice, Juan, saludos de la familia Montoya de aquí de Villas del Colorado y de parte de Temo. Rolando Rodríguez, etiquetado de Alfredo Rivera. Héctor M. García Oropesa nos dice, saludos desde Parajes del Oriente. Ernesto Martínez nos dice, saludos a la señorita de Guinda. Gracias, saludos. Mireia Casillas dice, buenas tardes y saludos. Es que es de Morena. Es de Morena. Mire, señor. Ánimo, ánimo. Le vale una pulida con sal. Tenemos también a Elsa Bosquet que dice, si son muestras de medicamentos, es un representante médico. José Miguel García Morales nos dice, saludos y buenas tardes desde el ejido Guanajuato del Valle de Mexicali. Ernesto Martínez nuevamente me manda saludos. Saludos. Mario Yawiri dice, saludos desde Redly que mal se ve mi querido Mexicali. Imelda Mona Bayón dice, ¿en qué parte de Mexicali es? María Carmen Velasco dice, buenas tardes amigos, gracias por informarnos y que nos manda un abrazo. Tenemos también a Rebeca Valdez, es el que se roban. No sé a qué se quiera referir. Tenemos también a Jorge Luján que dice, dale por el lado del UDI. Está lleno de basura entre Valle del Colorado y las fábricas. Pinoche Rangel dice, Sashila, saludos. Miren, ya nos mandó saludos. Este, y tenemos a Fernando Salazar. Corran a los de la Carpa Azul, puro malandín. Alejandro Achel, ¿qué? Arechiga. Dice, saludos desde San Felipe, saludos y bendiciones. Juan Salcido, la Robledo, están quemando basura en los canales de basura. Este, tenemos también a Gilberto Ledesma, quiten toda la tierra. Miguel López dice, saludos y buenas tardes. Adrián MB dice, gente cochina de veras, qué bárbaro. María Carmen Velasco dice, da gusto que suspendan clases presenciales, cuidemos a los niños y niñas. Pero fíjense que también es bien importante regresar porque lo que están aprendiendo lo aprenden mal y lo que ya aprendieron lo están olvidando. Sí, además, el sistema educativo en México es algo así como de capa caída. Y a nivel mundial, no es nada más. No solamente aquí. Está pasando en todos lados. Así es, tenemos a Abraham Nefi que le manda saludos a Javier Montaño que tiene gripe y que no se enoje con la caramela. Pues bueno, no se enoje con ella. José Juan Elisea dice, ¿dónde es en Irak? Víctor Fuentes Durán dice, y así hay muchos lugares en Mexicali, tanta basura. ¿Qué tristeza que los ciudadanos no entendamos que la basura es un foco de contagio, este, foco de contaminación y de infección? Tenemos también a Víctor Fuentes Durán nuevamente que dice, buenas tardes y saludos. Rocío La Torre dice, fraccionamiento de Bugambilias pasó a Vía del Colorado. ¿Cómo me resgué a pasar por ahí muchos años? Cuídense. Y aparentemente es todo lo que tenemos el día de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron mañana. Los esperamos a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, así es, en el resumen de Radio Patrulla del Aire. Gracias. Nos vemos. Bye.